3, 2, 1, marca Yo me diste ya desmarca, al marcar ya mi bamba Mira con la suela que este anda Ah no, yo no me he visto de marca Son alicubes, siempre marca Es marca, no es bamba, es vida Tan solo es buscar secretos que están entre bambalinas Las cosas bien guardadas y bien guardaditas Cuando sale un secreto a la luz a ver si salvan vidas Es una bambita, es una bambita Es una bamba, la bamba viene en fin Tengo más piedras que un gotiz y no hago cuerda, vida Hago cuerda y porque tengo llaves que ya son prohibidas Con llaves prohibidas, judo, yo te ayudo a ti Te juro chaval, esto no es asasín Pero chaval, ya veis, esto es free Ya el momento, estate atento, estate lento y estate a ti Pero tú eres mazo tonto Con tu corda física solamente te tumbamos de un soplo Y fíjate que te puedo dar una hostia siendo un puto cuerpo escombro Si, la verdad que el Junker es un normal Y es el bad junkie de su vecindario Tú no eres asasín, manín Rompen las bajas y se cae del campanario Si, si hermano, ella se cae del campanario Yo soy Rodrigo, salgo del banquillo y me vuelvo legendario Yo, sin embargo, es extraordinario Besé todas veces el abecedario Mecé el abecedario También las palabras que hay que decir por los vecindarios Las cosas que están prohibidas, las secretas, todo claro Por eso mi cara es un gesto top cuadrado Es un gesto cuadrado, el frío lo comprecia a diario Cuando el mayor palabra es el silencio del vecindario El silencio es lo que habla dentro del barrio Así que desde entonces ya no hablan tanto Ya no hablan tanto Bueno, menos estos dos tontos que nos matan callando ¿Habéis visto? Eh, no es mi banda, es mi bando Pero qué dices, tonto Un diábol, no Yo la mato, cállame, tú la matas tumbando Yo soy un tucán y aquí te va el dolor A ti te va el dolor No te acerques mucho, que me llega el olor Quiere tumbar los dos Y si se le sienta el manza encima es su gran dolor Es su gran dolor El diábol lo bailó Y sin embargo, bro, de ello baila el sol de esta canción Y sin embargo, yo no dependo de la intención Porque el amor también significa ser dolor El amor es necesario, está claro Pero al tenerlo te duele incluso tan demasiado El simple hecho de pensarlo Me hace que me duela sin tenerlo Así que si lo tengo claro Me tengo claro que lo sabe la vecina Si el amor es dolor, no es amor, es rutina No, 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 no PENCE TOS PUPILAS No es que me hagas morao't Es que tenés color lila Si el amor es dolor, es rutina Pero si no es dolor Con el tiempo se te olvida Y acabas contando solamente El cuento de la vecina ¿Y por qué mejor no te calmas? Si un dolor se olvida, entonces un amor se vuelve un trauma Lo que me sorprende es que pueda levantarte de la cama De la cama, yo creo que el electro habla Tú eres un fantasma adentro, ya te vi el electroplasma Ya te vi el electroplasma, Yonka Te gusta recargarla a la cuarta